chicos buenos días nos volvemos a encontrar para nuestra clase del día de hoy de ciencia y tecnología y el día de hoy recuerdas que temprano en nuestra clase no estaba Luli recuerdas entonces la he ido a buscar y sabes que estaba haciendo Luli vamos a preguntarle ¿qué estaba haciendo? Luli, Luli ven ¡Luli! ¡Hola chicos! Luli, quiero que le cuentes a los chicos que estamos haciendo temprano que hemos venido a aclarar hemos perdido la clase del día de hoy ¡Li! 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 ¡Bien, Luli! Sí, tenemos que bañarnos con nuestro cabello, nuestras manos, con jabón y jabón. ¡Sí, chicos! ¡Por eso me demoré! ¡Disculpen! ¡El curso de Ciencia y Tecnología! ¡Bien, Luli! ¡Excelente! Ahora vamos a trabajar nuestro curso de Ciencia y Tecnología. Pero antes de empezar con nuestra clase, tú sabes que siempre empezamos con una canción, la tuya. Vamos a cantar con Luli, que nos ha traído una canción para saber cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo limpio y sano. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a cantar todos y a pararnos para bailar con Luli! ¡Vamos, chicos! ¡Párense! ¡Párense! ¡Chicos, párense! ¡Para mi canción! ¡Muy bien, Luli! ¡Vamos a poner tu canción! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Todos de pie! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Cuenta! ¡Eso! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Tum, pum, pum! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Mira quién aparece ahí! ¡Cómo no se lava las manos! ¡Lávate las manos! ¡Sí, tú es una bacteria! ¿Por qué no me lavo las manos? ¡Está en nuestras manos! ¡Lávate las 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 manos! Están limpias y sanos Está en nuestras manos Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Y Me lavo las manos Con agua y sabor Y no la amo Es loco, ¿por qué no se baña? No, se tocan con estas manos Está en nuestras manos Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos No sale sabota Frota y licuada Lávate las manos Lávate las manos Sí No sé No me quiero enfermar Está en nuestras manos Lávate las manos Sí, de las manos Rota y enjuaga Muy bien, chicos Muy bien, chicos Me lavo las manos Están limpios y sanos Está en nuestras manos Lávate las manos Lávate las manos Moja en jabón Rota y enjuaga Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Muy bien, chicos Muy bien, chicos Muy bien Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Sí Lávate las garras Muy bien Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Bien, gracias Luli Chicos, el día de hoy Hemos cantado esta linda canción Que nos trajo nuestra amiguita Luli De lavar las manos Lávate las manos Tenemos que hacer todos los días Por ejemplo Tú cuando te levantas ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lavarte la cara Lo primerito que te levantas es Usas Mira lo que tengo aquí ¿Qué es esto? Tu pasta dental, Luli Con tu cepillo de dientes ¿Y qué haces? Cepillarte tus dientes ¿Sí o no? Muy bien Luego Agarras tu jaboncito Y te lavabas Todos tus manitos ¿Sí? Luego te bañas Hay que bañarlos chicos Todos los días Con el jaboncito Y acá Con su champú Que tiene Luli Champú tiene Luli Para su hermoso cabello Su champú Tenemos que Tener esos hábitos chicos Todos los días Por ejemplo De acá que han terminado Ustedes de hacer Su tarea Que han pegado Con la gomita La mano tiene gomita Tenemos que lavarnos Antes de Comer algo Terminamos Haciendo esta trabajita Y nos lavamos la mano ¿Sí? No voy a estar con Mi manito Con mi boca Sacándome ¿No? Porque ahí se meten Esos gérmenes Y nos hacen daño Nos enfermamos ¡Sí chicos! Se enferman Tenemos que lavar La mano ¿Ves chicos? Muy bien Ahora vamos a trabajar En el curso de ciencia y tecnología Chicos La página número 13 El curso de ciencia y tecnología La página número 13 Ven acá La página número 13 Vamos a trabajar En el curso de ciencia y tecnología Aquí está la página número 13 A ver A ver La página número 13 A ver ¿Dónde está? Muy bien Todos tenemos que estar aquí Hábitos de higiene Ayúdanme Luli Por favor ¿Qué es lo que vemos? A ver chicos Hay que decirle a mamita Que nos ayude Y también Para poder Ver Nuestro otro libro ¿Sí? En nuestro libro De materiales recreativos Mamita Tenemos que Deslozar ¿Sí? Vamos a deslozar Estas imágenes No Acá Dice Ciencia y tecnología Y dice Cartulinas Miren Cartulinas ¿Ya mamita? Vamos a buscar Acá C1 Página 13 C1 Página 13 Curso Ciencia y tecnología Y acá dice Cartulina ¿Sí? Poco a poco Nos vamos a ir acostumbrando Que tenemos que buscar De acá las imágenes Para poderlas trabajar En el otro libro ¿Sí? En todos los libros Van a pedirnos los stickers Los troqueles O las cartulinas Y lo vamos a encontrar En nuestro material recreativo ¿Sí mamita? Por ejemplo Aquí En la parte de atrás Dice Está la indicación De la hojita Que vamos a trabajar Dice Ahí Dice Desloza las imágenes Que te entregaré Y pega la segunda Acción que corresponda Y dice C1 Por eso que yo Cojo mi libro De material recreativo Y busco Ciencia y tecnología Y acá está C1 Página 13 ¿Sí? Y estas son las imágenes Solo estas Solo estas tres Voy a sacar Esto no Porque esto corresponde A otra hoja de trabajo Solo estas tres Voy a deslozar ¿Sí? Sale fácilmente Es cartulina Para deslozar Muy bien chicos Vamos buscando Para deslozar Para poder pegarlos Aquí en esta hojita De trabajo Donde observamos Que hay Un niño Que está Está jugando En el lodo Muy bien El niño está jugando En el lodo ¿Sí? ¿Qué es lo que debe De hacer luego Ese niño? A ver ¿Qué debe De hacer ese niño? Debe de Lavarse sus Manos Entonces saco Esta imagen Del niño Que se está lavando Las manos Y la coloco Al costado Del niño Que está sucio ¿Sí? Disculpen Materiales recreativos ¿En qué página Es eso? Lo que pasa Mamita Que materiales Recreativos No está Enumerado Por páginas Simplemente Nos indica Como le expliqué En la hojita Del libro De ciencia y tecnología En la parte de atrás Nos dice En dónde podemos Ubicar Lo que vamos a colocar Que es Dice C1 Entonces voy a Mi materiales Recreativos Busco Ciencia Tecnología Que es el curso ¿Ya? Y acá dice C1 Que corresponde A la página 13 Que es la página Que estamos trabajando ¿Sí? ¿Sí? Máteres recreativos No viene Enumerado Y ahí voy a observar Las tres Imágenes También tengo Mi hoja Que voy a deslozar Para pegarlas En la hojita De trabajo Del libro De ciencia y tecnología ¿Sí? Por ejemplo Aquí vemos El niño Pues va a repetir Que está trabajando En el lodo Entonces ¿Qué debe hacer Ese niño? Debe de Lavarse sus Máteres Voy a deslozar Al niño Que está Lavando las manos Con jabón Y lo voy a pegar Al costadito Del niño En ese recuadro Vamos chicos Despacio Vamos trabajando Disculpe Del libro Recreativo ¿De dónde vamos A sacar el sticker? Mamitas Busquen En libros Recreativos Donde dice Curso Ciencia Tecnología Eso sí Está indicado Y en la parte De acá arriba Dice C1 Página 13 C1 Página 13 C1 Página 13 Y ahí va a poder Encontrar Las imágenes En el libro Que estamos trabajando Están aquí Sino que es la acción Correcta Que tienen que hacer Para mantener Una buena higiene ¿No? Por ejemplo Como le vuelvo a repetir El niño que se está Jugando en el lodo ¿Qué es lo que debe hacer? Lavarse las manos Las imágenes Que ya pegó El helado del niño Que está sucio Continuamos Luego vemos Al niño que está Que come ¿No? Ahí vemos Un niño que está Que come A ver ¿Qué tiene que hacer Luego ese niño Que ha comido? ¿Qué haces tú? Luego que terminas De comer ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Nuestros Tienes Tenemos que cepillarnos Nuestros Tienes Con mi pasta dental Y mi cepillo He hecho mi pasta dental Y me cepillo Mis Tienes Porque la comidita Está ahí metida Y Después Vienen esos virus Y me Esos microbios En mi boca Y luego vemos A una niña Que ha terminado Comiendo Y está agarrando Con su mano La comida ¿No? Fue comiendo Con su manito Ahí ¿Qué debe hacer Esa niña? ¿Qué tiene que hacer Esa niña? ¿Con la mano? No La niña Tiene En su mano Aquí Un trapito Para La mesa No lo hacemos Con nuestra mano ¿Sí? Chicos ¿Ya lo pegaste? A ver Muéstrame Muy bien Estás trabajando Excelente Muy bien Muy bien Si te ensusias Como el niño ¿Qué haces? Te lavas tu mano Con Agua hija Muy bien Luego de comer Los alimentos ¿Qué haces? Te cepillas Tus Dientes Muy bien Y ahí la niña Está con su mano ¿No? Agarrando la mesa Limpiando Suciando la mesa Entonces tenemos Que con un trapito Limpiar No con nuestra mano Llena de muchos microbios Y recuerda Que también Un hábito de higiene Es tu champú Para bañarte Y tu cabello Quede muy lindo Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Están trabajando Felicito Ahí Mamita Hasta que le ayuda La tía La abuelita Muy bien El papito Ahí está Que le apoya Excelente Excelente Estamos trabajando Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Mamitas Muy bien Muy bien Luli nos trajo su canción Recuerda que tienes Es que Lavar de las manos Los dientes Y también Bañarse Chicos Y todos los días Tenemos que cambiar Nuestra ropita Nuestras medias Porque Uy No te comienza a oler ¿No? Vienen los virus Como dijo Luli Sí, chicos Tenemos que Llegar sus canciones Para que podamos Aprender Mucho Excelente Trabajo Muy lindo Muy hermoso Muy bien Chicos Está quedando Precioso Muy bien Muy bien Muy bien Ahora tienes que Mamita Le toma la fotito Y la suba a la plataforma Chicos ¿Sí? Mamita Recuerden que Las tareitas Tienen una semana Tienen una dificultad Para poder subir Las tareitas Tienen una semana Para subirlas ¿Sí? En el caso de que Los que no tienen Su librita También igual ¿No? Como me dicen De que todavía No les ha llegado La entrega Entonces Una semana Para que puedan Subir Y yo también En el curso De esta semana También yo las revisaré No se preocupe Igual Ni bien yo las revise Usted va a poder Visualizar su nota ¿Sí? Tranquilos Nomás Despacio De repente A la hora que quieren subir No pueden subir juntos O consecutivos La misma imagen Tienen que subir Imagen por imagen Con calma ¿Sí? Muy bien Chicos Excelente Muy bien Muy bien A ver Ya vamos terminando Estamos pegando Lo último que falta Muy bien Muy bien Excelente Muy bien Listo Muy bien chicos A ver Ahora yo voy a preguntarles Vamos a preguntarles Lulia a los chicos Sí chicos A ver Yo le voy a preguntar A Jade 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 ¿Tú tienes tu hábito De higiene? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Cuándo abras tu ojito En la mañana? ¿Qué haces Jadecita? ¿Qué haces Jade? ¿Te cepillas tus dientes Jade? Sí Ah sí Te está diciendo que sí Luli Tú no la estás escuchando Jade te está diciendo Que ella cuando se levanta Ella se cepilla sus dientes Ella usa el cepillo Para cepillarse Muy bien A ver Lucianita Luciana ¿Cómo te viste? Luciana ¿Con qué? Lucianita Lucianita Mi mamá Ya Fíjate Muy bien Lucianita ¿Con qué te lavas Lucianita? Muy bien Muy bien A ver Mateo 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 ¿Con qué te lavas Las manitas Mateo? ¿Con agua ahí? ¿Te usas Mateo? Tu jabón Tu jabón Mateo Mateo Adrián 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 ¿Dónde está Adrián? Adrián Sánchez Déjale ¿Por qué te lavas tus manos Adrián Sánchez? Ya sé ¿Te usas Mateo? ¿Qué sabe? Agua ahí No acabo Por favor Fuerte Ya ¿Cuál? ¡Prao! ¡Pírala! ¡Chicos! ¡Pírala! ¡Cóbelo! ahora pégalo hola 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 chicos ya vamos a ya chicos vamos a despedirnos con una cancioncita ¿sí? muy bien nos vamos a despedir con una cancioncita muy bien vamos a despedirnos cantando una cancioncita ¿sí? a ver muy bien todos juntos vamos a muy bien ¿cuánto es? ¿cuánto es? adiós 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 con los piecitos adiós adiós muchos besitos besitos abrazo chicos muy bien excelente muy bien muy bien chicos nos despedimos la próxima clase nos vemos chicos hasta la siguiente clase chao chao adiós adiós